Hola, soy Mauricio Dueñas Díaz, soy formador de pacientes de la Escuela de Pacientes de Diabetes. Mis consejos en salud para la diabetes es que os forméis lo más posible, el que cada vez que se sabe más de diabetes se puede llevar mejor la enfermedad. Te ayuda a que tú seas totalmente autónomo y saber cómo hacer el tratamiento, cómo alimentarte, cómo hacer deporte, que es fundamental. Yo creo que el mejor consejo que os puedo dar es formación, formación y formación.